Lunes 8 de julio vamos a saludar y le vamos a dar las gracias a la doctora Piroska Ligeti que es médico integrante del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Cliver Salud la de la medicina inteligente pensada en ti y al alcance de todos nosotros que está ubicada en la calle Cáceres 630 que nos presenta esta interesante entrevista con, repetimos, la doctora Piroska Ligeti. ¿Cómo está doctora? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, con algo de frío, me imagino que usted también sufriendo ahí con el frío. Por supuesto, como todos. Claro, solo nos queda abrigando, efectivamente. Exactamente. Así es, un agrado saludarla doctora y le damos las gracias por estar en el programa y para conversar un tema muy interesante, esto de hablar sobre obesidad y comorbilidades. Algo muy importante, muy importante doctora, que a ver si usted nos puede ayudar. Efectivamente, digamos que ella pertenece al equipo del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Cliver Salud y por eso que es una voz autorizada en esta materia. Para comenzar, doctora, ¿podría explicarnos qué es la obesidad y cómo se define médicamente? Bien, miren, la obesidad principalmente es una enfermedad porque está categorizada como tal hace relativamente poco tiempo, que es crónica, por un lado, que es residuante y que es multifactorial y multidisciplinaria. Aquí voy con cada uno de estos ítems. Por un lado, crónica porque, bueno, una persona que sufre de sobrepeso, obesidad, es una enfermedad que lleva largo tiempo considerable hasta que, bueno, en algún momento llega a la consulta tanto por la misma obesidad o por, bueno, sus enfermedades asociadas, que ya más adelante charlaré sobre eso un poquito. Por otro lado, es residuante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si una persona con obesidad encara un tratamiento, logra su objetivo de llegar a un normopeso, si no hay una buena educación de hábitos saludables, llámese una alimentación balanceada y un ejercicio físico también asociado a eso, la persona puede volver a recuperar su peso y volver a entrar en la enfermedad de obesidad. Y, por otro lado, es multidisciplinaria en el sentido de que cuando un paciente, una persona, se va a tratar su obesidad, hay, digamos, muchas áreas de la medicina que influyen en esta paciente. No se puede tratar con un solo médico o con una sola área de la salud. Siempre es importante que este paciente esté integrado, tanto por, bueno, un médico que esté relacionado con la obesidad, que esté formado principalmente, como tratar la enfermedad de la obesidad. Y después está la parte de nutrición, que es muy importante porque la parte de nutrición es lo que le va a dar las herramientas al paciente para que él aprenda a comer, a relacionarse de buena manera con la alimentación. Y, por otro lado, obviamente, que siempre es muy importante el factor de la salud mental, porque una persona con obesidad también puede tener asociadas enfermedades de salud mental, como, bueno, trastorno de la conducta alimentaria o depresión o trastorno de ansiedad, que es muy importante que la parte de salud mental también esté al tanto con él. Claro, que esté tratada. Exactamente. Eso es muy importante. Bueno, por si usted recién se incorpora a la programación de nuestra emisora, estamos conversando con la doctora Pirozka Ligeti, destacada médico del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud. Doctora, a ver si nos puede decir cuáles son las principales causas de la obesidad o qué factores también, a ver si nos explica brevemente qué factores genéticos ambientales influyen más. Sí, en realidad las principales causas de obesidad, o sea, las que vamos a hablar de la obesidad que, digamos, la mayor parte de la población tiene, es que responde a factores, por un lado, ambientales y por otro lado, genéticos. Con respecto a los factores ambientales, principalmente tenemos que, bueno, actualmente el mundo vive en un ambiente que se llama obesogénico. ¿Qué quiere decir eso? De que hay una gran oferta de diferentes tipos de alimentos a la vuelta de la esquina, para todos los tipos de gustos y sabores. Y por otro lado, tenemos los factores, digamos, genéticos, ¿sí? La parte de los factores genéticos habla porque, bueno, el ser humano está como seteado a través de sus genes para siempre tender a acumular la mayor energía posible, energía, digamos, en tejido graso. Bueno, principalmente para no hacerla, digamos, muy complicada, el ser humano, digamos, su ADN está, es prácticamente el mismo que el que tenía un ser humano hace dos mil años atrás, cuando, digamos, en la época de las cavernas, cuando por ahí comía cada tanto. Entonces, nuestro cerebro actualmente no sabe de que tenemos un delivery, un pedido ya, algo, digamos, rápido para comer. Entonces, cuando el cuerpo ingiere comida, va a tender siempre a guardar su energía, ¿cómo se llama? A través, digamos, de todo nuestro ADN, va a traducirse en juntar la mayor cantidad de energía para que cuando hagan periodos de hambruna, la persona, digamos, no se muera, por así decirlo. Entonces, por eso es que ese, digamos, explicaría en cierta manera el por qué hay un porcentaje tan elevado de personas con obesidad a nivel mundial, principalmente, bueno, en Chile que tenemos aproximadamente un cuarenta por ciento de personas con obesidad sobrepeso y que se estima que para el año dos mil treinta va a haber algo así como un setenta por ciento de personas con obesidad y sobrepeso. Un gran problema de salud, doctora. Exactamente, sí, la verdad que sí. Efectivamente, y que lo está provocando, como bien lo dice la doctora Pirozka Ligeti, varios factores. Entonces, doctora, a ver si usted nos puede decir qué se entiende por comorbilidades y también cuáles son las comorbilidades más comunes asociadas con la obesidad. Bueno, la obesidad, para que entiendan, básicamente la obesidad es una enfermedad que prácticamente el cuerpo se mantiene, se somete a una inflamación leve, pero crónica durante todo el tiempo, durante mucho tiempo, y eso hace que a su vez, bueno, el tejido graso que la persona con obesidad tiene es un tejido graso que está enfermo. Entonces, va a liberar ciertas sustancias que en el cuerpo van a producir inflamación de otros órganos, principalmente del hígado, del páncreas, del corazón, por qué no, y también del cerebro. Entonces, eso nos va a traducir a que el paciente pueda llegar a presentar otras enfermedades, principalmente hipertensión arterial, la dislipidemia, que es el colesterol alto, la diabetes, y después tenemos otras enfermedades que son quizás no tan escuchadas, pero, por ejemplo, podemos tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es una enfermedad que afecta a la calidad de la respiración durante el sueño, si se colapsa la vía, la vía aérea se colapsa y esto genera, digamos, disminución en la concentración de oxígeno en sangre, y a su vez pueden a la larga tener problemas cardíacos y como hipertensión, bueno, y tiene mucha otra, una traducción clínica que no es el caso, pero bueno, también sería esta síndrome de apnea obstructiva del sueño, que a su vez, a su vez, estas mismas enfermedades, si las dejamos evolucionar por un tiempo considerable, pueden desencadenar infartos, enfermedad, digamos, cardíaca y ACV. Y también podrían provocar cánceres, me imagino. Sí, también, tal cual. De hecho, la obesidad se ha asociado con varios tipos de cáncer, que obviamente que se pueden prácticamente prevenir con unos buenos hábitos saludables, pero bueno, ya llegamos a eso más enseguida. Y aquí me hacen un punto sobre el hígado graso también, podría ser, ¿eh? Sí, tal cual. El hígado graso está muy anclado a lo que es el colesterol alto en sangre, sobre todo los triglicéridos, y bueno, también se hace, se tiene que hacer un, digamos, el hígado graso es quizás uno de los hallazgos dentro de, y responde principalmente a lo que hablábamos recién, que es la inflamación del hígado. Y luego, cuando hablamos de inflamación del cerebro, me gusta, siempre me gusta hablar sobre esto, porque también la inflamación a nivel cerebral produce que la persona con obesidad tenga peores decisiones con respecto a la comida que una persona que presenta un normo peso. Entonces, sabe que quizás una ensalada es más sano, pero siempre va a terminar eligiendo algo, digamos, un alimento de mala calidad nutricional. Bueno, estamos conversando con la doctora Pirozka Ligeti, destacada médico del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud, ahí, que está ubicada en la calle Cáceres 630. Entra, Astorga y Buenas, para que no se equivoque, a solo una cuadra de la Avenida Libertador Bernardo Gínez, aquí en Rancagua. Digamos, doctora, que en el centro donde usted desarrolla su actividad, su profesión, el Centro de Metabolismo y Nutrición de Clever Salud, es un equipo multidisciplinario que está comprometido a guiar a los pacientes a lo largo de un programa diseñado para abordar la obesidad, que es el tema que estamos conversando a esta hora. Ustedes tienen un equipo formidable, doctora, ahí en la clínica. Sí, sí, tal cual. Nosotros tenemos, como yo hablaba recién, de que el enfoque de la obesidad siempre es algo multidisciplinario. Estamos los médicos que nos dedicamos a este tipo de enfermedad, los nutricionistas, las psicólogas y, bueno, principalmente eso. Y después tenemos que, bueno, que si nuestros pacientes que se atienden con nosotros y son derivados, digamos, también en el gimnasio de nuestra clínica, también tienen un porcentaje por ahí de descuento, que eso también nos ayuda a poder llevar a cabo la otra parte del tratamiento muy importante, que es lo que hablábamos recién, el ejercicio físico. Efectivamente. Ahí digamos que el programa integral se centra en la resolución de la enfermedad y en mejorar la calidad de vida de cada persona. Ahí se ofrecen técnicas y estrategias que no solo buscan recuperar la salud del paciente, sino también fomentar un bienestar general. Bueno, doctora, es muy importante este tema. A ver si podemos ahondar en esto del problema de la obesidad y en la salud cardiovascular. ¿Y cuáles son los riesgos más graves? Sí, los riesgos más graves, o sea, la obesidad se puede traducir en enfermedades que son metabólicas, que es lo que hablábamos recién, y las enfermedades mecánicas. Por un lado, bueno, ya me referí un poquito a las enfermedades metabólicas, hipertensión arterial, diabetes y lipidemia, que es el colesterol alto. Hígado graso podemos también poner acá. Y esta enfermedad, el sueño, obstructiva del sueño. Y después tenemos todas las alteraciones mecánicas que el paciente con obesidad puede sufrir, lamentablemente, por el gran sobrepeso que presentan. Pueden presentar artrosis, caderas de rodillas o de columna lumbar, que serían como las grandes articulaciones que se ven afectadas porque son las que soportan el peso corporal. Entonces, cuando un paciente decide, por así decirlo, tratarse de esta enfermedad, abarca muchas otras enfermedades y también previene, obviamente, muchas otras cosas. Por ejemplo, que no termine con una, por decirte, un reemplazo de alguna articulación, de que, bueno, el gasto, digamos, que es eso traduce en la persona, el gasto, digamos, de muchas otras medicaciones que por ahí quizás haciendo una prevención temprana de esta enfermedad podemos, digamos, que el paciente tenga una calidad de vida buena, que tenga una, en el caso de las mujeres, una menopausia que sea sana, ¿sí? Y para todos los pacientes una vejez también sana. Perfecto. Doctora, a ver si nos puede decir, ¿qué medidas preventivas se pueden tomar para evitar la obesidad? Y esto lo recalcamos especialmente en los pequeñitos, en los niños y además agreguen los adolescentes. Sí, tal cual. Bueno, en los niños y adolescentes es donde más tenemos que hacer y hacer prevención porque un niño o un adolescente que presente obesidad traduce que la expectativa de vida que tiene esa persona, tiene muchos años de vida por delante, hace de que si presenta alguna de estas complicaciones que hablábamos recién, como diabetes, hipertensión, problema colesterol, tiene muchos años para desarrollar a la larga, infartos, ACV. Entonces, es muy importante hacer hincapié en este tipo de pacientes, sobre todo los niños y los adolescentes. Principalmente las medidas preventivas es fomentar unos buenos hábitos alimenticios, fomentar el ejercicio físico como forma de vida, ¿sí? Desde niños, cosa que cuando ellos puedan llegar a una adultez, puedan continuar con estos hábitos y tener obviamente una adultez lo mejor, lo más sana posible, digamos. Pero principalmente, a nivel estatal, es como que todavía no hay algo totalmente desregulado, ¿sí? Pero desde nuestra casa, digamos que es donde los niños como padres por ahí que estén escuchando actualmente, es muy bueno de que aprendan a cómo comer, cómo relacionarse con la comida para poder transmitírselo a sus hijos y para que ellos directamente ya adopten estas medidas como algo natural, como algo propio para poder crecer sanamente. Efectivamente. Muy importante lo que nos está contando la doctora Pirozka Alighetti, que es médico integrante del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud. Doctora, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos más efectivas para la obesidad? Y además, le pregunto qué papel juega la dieta, como ya usted lo decía, pero a ver si nos puede dar otros datos, el ejercicio y además, le pregunto por la cirugía bariátrica. Bien, principalmente el tratamiento de la obesidad, que yo a todos mis pacientes siempre les digo lo mismo, la base, los cimientos de nuestro tratamiento va a ser adaptar unos hábitos saludables. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a comer, aprender a relacionarse con la comida de manera sana, aprender a que las comidas que nosotros ingerimos en nuestro cuerpo estén balanceadas nutricionalmente, que eso obviamente que se carga la parte, digamos, de nuestras nutricionistas, nuestro servicio, principalmente eso. Luego, el ejercicio físico es como también. ¿Por qué? Porque el tratamiento para la obesidad va a ser un balance, digamos, negativo en lo que respecta a energía. Energía, digamos, como la comida que yo ingiero. Entonces, si yo como menos de lo que gasto, ese déficit de energía, mi cuerpo lo va a reponer con tejido graso a través de la energía, digamos, poniendo tejido graso, consumiendo la energía que se guarda en el tejido graso. Principalmente ese es el tratamiento de la obesidad. Después, hay otras cosas que nosotros podemos usar como complementarios cuando vemos pacientes que tienen enfermedades como hipertensión, diabetes, lo que hablábamos recién. Y se puede hablar de un tratamiento farmacológico, que es lo que nos encargamos nosotros los médicos que estamos abocados a este tipo de pacientes. Y también tenemos la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica, hasta nosotros actualmente no tenemos, pero bueno, se puede charlar con el paciente en el consultorio. Un cirujano como tal, que es el que realiza los tipos de maniobra, tiene indicaciones precisas actualmente, pero serían dos métodos, tanto la cirugía bariátrica como el tratamiento farmacológico, serían dos opciones de tratamiento muy efectivas para aquellos pacientes que, bueno, tienen indicación. ¿Qué serían aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal por arriba? Para tratamiento farmacológico sería índice de masa corporal por arriba de 30, o sea, una obesidad grado 1, o un índice de masa corporal por arriba de 27, que estaríamos en la categoría de sobrepeso, pero que a su vez tenga otra enfermedad asociada, como el que hablábamos recién, hipertensión, disipidemia, hipertensión, hígado graso, o síndrome de amnidad obstructiva del sueño. Y para tratamiento quirúrgico estarían autorizados aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal por arriba de 35, con cualquiera de esas enfermedades asociadas, o por arriba de 40, sin necesidad de tener ninguna de esas enfermedades. Pero, como le digo, siempre son ayuda, digamos, que tenemos. Si nosotros no hacemos un correcto instauración de nuevos hábitos, el paciente puede, con la cirugía, con el tratamiento farmacológico, perder peso, llegar quizás a una meta, pero a la larga de los años va a volver, lamentablemente, a recuperar su peso deseado. Por eso, para nosotros es muy importante que el paciente aprenda a cómo comer y que el ejercicio físico sea parte de la vida de esa persona. Efectivamente. Doctora, aquí hay una pregunta respecto, ¿cómo yo saber? Usted habló del índice de masa corporal. Dice un auditor, si yo lo puedo realizar, ¿cómo es la fórmula? Bien, con respecto al índice de masa corporal, es una medición muy sencilla que nosotros, los médicos y los nutricionistas, lo tenemos muy a la mano para poder clasificar un paciente. Obviamente que no siempre es real, cada paciente es muy particular y cada paciente se tiene que evaluar en el consultorio si realmente el índice de masa corporal para que ese paciente es real o no, pero sí es una fórmula muy sencilla que es el peso dividido la altura al cuadrado, ¿qué quiere decir eso? Altura por altura. Eso no es un número que lo podemos clasificar en un paciente que está bajo peso, normo peso, sobrepeso y después en las categorías de obesidad. Perfecto. Doctora, hay otra consulta. Miren, los auditors aquí siempre hacen preguntas que son a veces bien interesantes. ¿Puede la obesidad afectar a la fertilidad? Dice este auditor. Sí, por supuesto. Como es tan amplio, como yo decía, como es una enfermedad sistémica que es inflamatoria, que digamos una inflamación leve del cuerpo puede afectar todos los órganos del cuerpo. Y entre las, pueden haber alteraciones a nivel del ritmo de la menstruación y generar unas fertilidades infertilidades. Pasa que, bueno, ese tipo de pacientes tienen que ser muy evaluados por la parte de ginecología para ver si realmente el paciente presenta una infertilidad por una, digamos, por su estado metabólico alterado o si tiene algo más que le esté condicionando una infertilidad. Pero generalmente sí, puede afectar la infertilidad. Y hay otra pregunta que tiene que ver con lo que usted está conversando. Dice, ¿hay casos de obesidad en mi familia? ¿Mis hijos serán obesos? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? No escuché. Dice esta auditor. ¿Hay casos de obesidad en mi familia? ¿Mis hijos serán obesos también? El tema de la obesidad en la familia puede responder a múltiples causas. Las más comunes es que, bueno, obviamente que si en la casa hay un ambiente obesogénico, en el sentido que las opciones de comida que se eligen en esa casa no son las más adecuadas y es posible que en el núcleo familiar haya mayor porcentaje de personas con obesidad. Después hay otra cosa muy interesante que es lo que no he charlado yo, que es lo que le llamamos la epigenética. Pasa que es como muy complicado el tema, pero la epigenética responde que cuando una en este caso particularmente de la obesidad, cuando una mujer cursa un embarazo con malos hábitos alimenticios y un estado de obesidad con complicaciones como diabetes gestacional, por ahí puede despertar ciertos genes en el bebé que puede condicionar de que el bebé cuando sea niño, cuando sea adulto, pueda estar más predispuesto a presentar obesidad y diabetes. Entonces, es como que puede responder, digamos, tanto a un ambiente obesogénico en la misma casa o puede ser algo que se transmita, digamos, a través de la epigenética. Perfecto. Doctora Liguete, otra pregunta bien importante es, ¿cómo ve usted el futuro del tratamiento y la prevención de la obesidad? ¿Hay nuevas terapias o enfoques en el horizonte? Sí, por supuesto. Todo lo que es tratamiento farmacológico, hay un horizonte muy prometedor para muchas personas, sobre todo que sufren obesidad y que, bueno, que sufren muchas de las enfermedades asociadas a la obesidad, sobre todo lo que es tratamiento farmacológico. Actualmente tenemos, nosotros trabajamos con ciertos medicamentos, obviamente que en nuestra clínica, tanto yo como las otras médicas que también conformamos el equipo, estamos muy actualizadas en ese tema, podemos, digamos, ayudar al paciente y elegir la mejor opción terapéutica para cada uno. Y, obviamente, que a medida que van apareciendo nuevas estrategias terapéuticas, que, bueno, que ya en Estados Unidos hay varias, particularmente dos drogas que ya están prácticamente en uso allá y en cualquier momento llegan acá a Chile. Entonces, bueno, hay nuevas drogas, digamos, que van a poder ayudar al paciente con obesidad a poder superar, digamos, esta enfermedad. Efectivamente. Doctora, aquí hay una auditora que parece que está muy ansiosa, muy angustiada por el tema de la obesidad. Dice, ¿cómo poco, pero no logro adelgazar? ¿Por qué es tan difícil salir de la obesidad? Y es que, en realidad, ese tipo de, lamentablemente, son muchos los pacientes que llegan al consultorio con las mismas inquietudes. Yo lo que le diría es que, obviamente, que siempre es mejor una revisión personalizada, una estrés clínica bien detallada para saber cómo duerme, cómo come, obviamente que no hemos hablado, pero el estrés también influye mucho, la ansiedad, bueno, muchas cosas que yo puedo recabar en un examen físico y en un interrogatorio bien completo y poder llegar al por qué ella no está pudiendo bajar de peso. Otra cosa también es muy importante, el tema de la menopausia. Todas las personas con menopausia disminuden el gasto energético basal. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía que yo gasto para dormir, para comer, para caminar, baja. Entonces, a veces, los pacientes directamente no pueden bajar porque no están haciendo un déficit calórico apropiado para esa persona. Entonces, todo esto, todas estas cosas que yo les estoy diciendo, se evalúan en el consultorio, se pueden charlar y, bueno, obviamente que hay muchas ayudas que nosotros podemos brindar a los pacientes para que puedan, digamos, lograr su objetivo. Bueno, doctora Ligeti, se nos termina el tiempo. Para finalizar, ¿qué consejos le daría a nuestros oyentes que están realmente preocupados por su peso o por las comorbilidades asociadas con la obesidad? Bueno, lo principal, si ya están preocupados, es algo muy positivo porque quiere decir que están por dar el primer paso, digamos, que es poder, digamos, incluirse en nuestro equipo de obesidad y metabolismo, que principalmente nosotros lo podemos guiar en buenos hábitos alimenticios, en buenos hábitos, digamos, de salud. Principalmente eso, lo primordial acá es que ellos entiendan que relacionarnos con la comida de una manera saludable y con el movimiento en general de manera saludable, nos va a llevar a cambiar, digamos, a poder estar con una buena salud, ¿sí? Y principalmente eso, que no hay mucha ciencia más allá, no hay pastillas mágicas ni nada, principalmente eso, que la nutrición y el ejercicio sea lo principal en su vida y que nosotros tenemos un buen equipo para poder ayudarlos a personalizar el tratamiento de cada uno. Claro, la consulta oportuna es siempre bien importante, doctora. Exactamente. Y ahí en el Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud, le van a entregar todo el apoyo, la información, para que usted solucione el problema del sobrepeso, que es realmente, en algunas personas, doctora, es un gran problema. Exactamente, sí, es un gran problema porque, bueno, lo importante acá es que si solamente presentan la vecina y no presentan otra enfermedad, estamos a tiempo de que el gasto que hagan en medicamentos y en otro tipo de maniobras médicas, digamos, abaratar, digamos, la mayor cantidad de costo, que yo sé que eso significa mucho en cada persona. Entonces, una consulta oportuna, temprana, nos va a significar más calidad de vida, menos gastos en cosas médicas y principalmente eso. Y el paciente que por ahí ya tiene alguna enfermedad asegurada, bueno, evitar de que esto siga progresando y que no se complique más. Eso es lo principal. Bueno, y finalmente recordarle que la Clínica Clever Salud está en la calle Cáceres 630, aquí en Rancagua, y el Centro de Metabolismo y Nutrición está en el piso número 9 y pueden agendar sus horas en el Fono 640-1600, también tiene el número del WhatsApp, es el siguiente, más 569-6266-8935 y también lo pueden hacer a través del portal cleversalud.cl en la web. Bueno, doctora Pirozka Ligeti, le vamos a agradecer enormemente su participación en el programa, importante información nos ha dado. Gracias a ustedes por interesarse también en este tema, es tan importante. Bueno, buenas noches y que tenga una linda jornada.